¡Ay! Ahora sí Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Subnautica Bueno, puse ya la máquina de snack Puse también esta máquina de café que me encontré He puesto por aquí una repisica Y le he puesto aquí las gorras encima, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no sabía dónde ponerlo básicamente O sea, no puedo hacer otra cosa Por aquí están nuestros pececitos Lo bueno es que no hay que echarles de comer ni nada, macho No hay que estar tampoco ahí ultra pendiente Ni nada por el estilo Nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a ir a dar una vueltecita Porque además, creo, creo No estoy muy seguro Que nos dejamos cosas sin hacer por el oeste, ¿vale? Como cosas así, entre comillas, pendientes que tenemos aquí Ya sabemos que tenemos el tema de los observatorios La piscina lunar Conseguimos ya también parte del tema de los focos y todo eso ¿Vale? Y el reactor nuclear la verdad que me gustaría conseguirlo Pero va la cosa con calma La depuradora de agua ya la podría hacer ¿Vale? Tranquilamente La mesa de mejoras ya la hice en el último episodio Y lo que es el cargador de células No lo he puesto, ¿vale? Porque necesito rubis Y todavía no tengo rubis No sé dónde se consiguen Y todavía no he conseguido ninguno Así que vamos a ir a dar una vueltecilla Vámonos con el amigo Simoz Salud al... Espérate un segundo Y... Vamos a poner por aquí la herramienta de reparación Y ahora después la cambiamos por... Pensaba que se reparaba también Pero parece ser que no Que lo de reparar va por cuenta propia Pensaba yo que en un momento dado me iban a reparar eso Pero bueno, yo que sé Las cosas que tienen los aparatos Vale, eh... Vámonos Vale, vamos a ver Eh... Teníamos que ir a la Aurora Para intentar buscar la parte de atrás, ¿vale? A ver si podemos encontrar lo que es la entrada Al camarote del Capitán King ¿Vale? Creo que se llamaba el hombre O ese es el... El segundo No lo sé Bueno, hay que buscar la entrada al camarote del Capitán Así que vamos a ir hacia la Aurora Habrá que tener un poquito de cuidado Porque ya sabéis que hay como unos bichos bastante generosos Por aquella zona Pero bueno Espero no encontrarme con nada De lo que luego después me pueda arrepentir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto, tío? Ah, vale, es un cuerno Joder, estaba cargando ahí la textura De a poquito No tenía ni puñetera idea de qué era Si viéramos por aquí Pensaba que eran recursos Son peces Si viéramos por aquí algún recursito o algo Bueno, la verdad que no debería coger ahora nada Porque si vamos a ir al... A la nave Pues hay que centrarse en la nave ¿Sabéis? Por ahí hay... Restos de metal El resto de metal no debería haber Muy lejos un yacimiento Supongo ¿What? ¿What? Esto no lo había visto A ver Oh Vale Ok Y una caja de datos Reclamo de criaturas Oye, pues eso puede ser interesante Vale Eh... Pues ya lo siento Les han destrozado también esta base No parece que se vea por ningún lado Al... Al grandote Vale Vamos a darle una vuelta a esto Tiene que haber, como os digo Una... Una entrada Por algún lado Ahí veo como lucecilla Pero es de la nave, ¿no? Vale, ok Es de la nave Tiene que haber algún sitio Por el que pueda entrar De una forma Cómoda Digamos Pues en metal Esquistos Porque por aquí Tiene que estar el pron Y tiene que haber Más cosicas Y como tengo ya La herramienta de reparación Incluso podríamos intentar Sellar ya El tema de las fugas de... Las fugas nucleares Que no lo he hecho hasta ahora La verdad Y es... Necesario Vamos a ver por aquí abajo Creo recordar Que la otra vez También nos metimos Como por abajo Pero no estoy muy seguro Porque me acuerdo Que salimos por aquí Algún... A ver que no me dé con nada Please Vale Salimos por aquí Que estaba la... La entrada Aquí abajo no parece Que haya nada, ¿no? Por ahí no se podía pasar Me acuerdo Que estaba la... Estaba esto que se chocaba Vale Y esto tampoco Se podía saltar Vale O sea que por aquí Res de res Que duren Les valencians A otro sitio Nada de nada Amigos Esta zona Está Está regular Y es lo que os digo Tiene que haber otra... Otra entrada Por algún lado No sé exactamente por dónde Pero tiene que haber otra entrada Seguro Además Vale Vamos a mirar un poco aquí Un segundo Porque aquí arriba No voy a poder subir, ¿verdad? Me da a mí No Ahí arriba no voy a poder subir Pero bueno Por lo menos Estamos investigando aquí Lo que es la parte esta De la aurora Yo que sé Espero que nos encontremos Mira, por aquí sí que podría Intentar encaramarme Vamos a intentarlo A ver Pues no No He sido yo más feliz de... De lo esperado Venga Vámonos de aquí Quiero entrar al simoz Ah, vale Joder Todas las veces Como me equivoco Le doy a la E Y para entrar al simoz Es un click del ratón ¿Por aquí se podrá pasar? A lo mejor Ah, no, coño Es una textura que... Que es más oscura Coño, me parecía una entrada Vale, pues... Creo que le hemos dado la vuelta a la aurora A mi hijos Y la entrada Estoy casi seguro Que tenía que estar por aquel lado Lo que pasa es que no sé Si la vez que vine No vi... No vi nada O... O directamente Es que no se puede entrar Lo sabéis Estoy lleno de depredadores Por otras partes Me quedan callada En un trozo de... De isla Parece Bueno, vamos mirando Nosotros por aquí Por si hubiera alguna caja de datos Que me imagino que no habrá Muchos resticos Eso sí Restos hay unos cuantos A ver Párate por aquí Vamos a probar Vale, me he conseguido subir Investiguemos Se han quedado por aquí fragmentos Súper altos Venga Vamos a darle aquí un poco de velocidad Al tema Todos estos son materiales Sin más Pero por aquí No parece que haya ningún... Nada, tío Y aquí se acaba Allá arriba Es más metal, ¿verdad? Hombre, metal Desde luego Si quieres Aquí tienes De sobra Te vienes Te haces con unos cuantos cachacos Y ya está Está a punto de... De crear un agujero negro aquí, ¿eh? Pues la entrada Tiene que estar por el otro lado Creo yo Vamos a ir otra vez Con el pececito Vamos a darle la vuelta Por la parte de atrás Estos son... Calizas Areniscas Vale Esto es que es mineral de plata De oro Que sí que me interesa Bastante cogerlo Vamos a engañar Y aquí había otro, ¿verdad? Diez ¡Lomaco! Ahí Vale ¡Uuuh! Y al agua Hubiera quedado bastante más épico Si me hubiera podido enganchar De una Pero bueno Aceptamos, pulpo Bueno, está anocheciendo No me apetece especialmente Estar por estas zonas De noche Pero bueno Como lo que intentamos Es entrar en la nave No hay problema Ah, mirad Aquí hay una caja ¿Qué hay dentro de esta caja? A ver Cañón de propulsión Esto lo tengo ya, ¿verdad? Sí Pero raya ¿Lo tengo investigado a ese bicho? Qué raro que no tenga investigado a este bicho ¿No? Bah, se pierde Cada vez que Se mueve El bichamen Vale Vámonos Es que mirad Qué putas bajadas Hay aquí, ¿eh? O sea, esto luego Después cuando tengamos ya El Cyclops Pues podremos Podremos intentar Venirnos por aquí Ir hacia la parte de abajo Porque tiene que haber cosas Bastante interesantes Por aquí, la verdad Cañón de propulsión Again Sí Pues ni lo voy a coger, ¿vale? Porque si no me voy a llenar De mierda el inventario Y no me apetece De hecho, los dos de titanio Casi seguro los tiraré Estamos aquí Para conseguir cosas nuevas What? Ah, vale Es un acechador de esos Tío, es que no veo No veo demasiado ya Ya se me jode Porque no sé Hacia dónde estoy yendo Voy a intentar ir recorriendo Por el lateral de Creo que me estoy metiendo En un motor, por cierto ¿Es posible? No Vale Estoy por la parte de fuera Es que no había nada De luz ahí, ¿eh? Estamos pasando como por debajo Por la zona que está apoyada La nave Pero es que ahora mismo No se ve un carajo ¿Para qué nos vamos a engañar? He sido completamente La referencia En qué zona En qué zona estoy Vale, por aquí hay fragmentos De la sala del escáner Y todo eso Que me da un poco igual Vale Creo que voy a subir, tío Voy a subir un segundico Para orientarme Vale Estamos en lo que parece ser La parte de atrás De la nave, ¿no? Vale, por ahí está mi casa Vale, sí Estamos en la parte de atrás En los motores, ¿no? Parece ser esto Ponte un poquito por acá Ah, vale Sí, esto es justo la parte de atrás Y aquí estará El lateral El problema es que todo eso Ahí atrás Ahora no he visto Qué cojones había por abajo Pero bueno Como no es algo Que sea ahora mismo prioritario Que prioritario Es intentar entrar en En la nave Por un sitio diferente A por donde entré la otra vez No Toma, hostiaza Un puto iceberg Acabo de hacer un Titanic Lo bueno es que esto aguanta un poco más Que el Titanic No mucho más Pero aguanta un poco más Interestin Una ravine Ahí en medio Vale Aquí es que hay como Como una zona En la que En la que hay islote Que es la misma zona Que se ve por el otro lado ¿No? Porque es como que Ha quedado bien callada aquí La La nave Estos son restos Vale Ahí hay un agujero No, pero no es penetrable Pues al final Creo que sí que va a tener que ser Por ahí Por donde entré la otra vez Esta es la luz Con la que me confundía antes Ya le hemos dado la vuelta Entera a la nave Ya hemos visto que por el otro lado No hay ninguna Entrada Al menos aparente Así que No es para tocar ir hacia abajo Madre mía La buena generación de luces Perfecto Este es el lateral Este que veo siempre Desde la Desde la zona Del bosque Y por aquí Es por donde normalmente Me suelo acercar Vale Pero parece que la entrada Va a tener que estar Vamos a tener que buscar Porque en la parte de arriba Tiene que haber Como varias entradas Casi seguro Vamos a meternos en esta zona Uy Que se me laguea Aquí Vamos a sacar aquí Nuestra nave La voy a dejar un poquito Arriba Para que la pueda ver Desde afuera ¿Sabéis? Porque no se quiere quedar Arriba Ahí Eso es Debería de Eso sí Apagar de las luces Porque tampoco Me hacen falta Ahí Ya está Perfecto Bueno Por aquí ya están Mis amiguitos Como siempre Vamos a dar una vuelta Vale Por aquí arriba Creo que fue Por donde me metí La otra vez Joder Vamos a mirar Si por aquí se puede Hacer algún sitio Ah no No puedo pasar ¿Verdad? Genial A ver Joder No me deja pasar Tío Ok Vámonos No se sabe nada De estos seres No se si a lo mejor Alguno de estos sitios Ahora con el extintor Y tal Pues eh Podré liberar Alguna Alguna zona De hecho debería Ponerme el extintor En la mano Ah No me traigo Ningún extintor Bien yo Bien Perfecto Bueno A ver si encontramos Por aquí algún extintor Porque fabricador No creo que me haya Encontrado por aquí Esto ya lo tengo ¿Verdad? Solo el foco Vale Por aquí es por donde De atravese Vamos a mirar Por aquí Eh Nada Eh Parece que va a ser Obligatoriamente Por este lado Y es que creo que El extintor Que te dan aquí Para poder hacer A toda esta zona Y tal Eh Lo cogí ya ¿Sabéis? Por aquí No parece Salta Lo está deseando Déjame en paz Vale Esto de aquí Pasé evidentemente Abrí esto Con lo del tema Lo del extintor Y aquí ya nos encontramos Con lo del muelle De cargas Y administración Bueno por aquí La administración Si dejamos algo Creo que no Está la papelera Está todo esto Terminal de datos Eso ya lo hice ¿No? Lo del terminal de datos Vale Nada por aquí Nada por aquí Por aquí Por el bordecito este Podré pasar Vale Pero no me sirve para nada Porque ahí no puedo acceder Ok Y desde aquí Saltar ahí No Salta muy poco Este buen señor Además que se hace pupa Vale Pero si hacemos aquí Parkour Parkour Eh Joder Que poco salta ¿No? Porque salta tan poco A ver Joder Además Me pega ahí Unos Lagueicos Más bajos Que nada Eh A ver Y si vamos saltando aquí Ah Pero es que salta muy poco No Digo Por si salto de aquí a aquí Pero Pero pasa que no Quiero pasar Quiero pasar Y es que no sé si para esto Es necesario utilizar Lo del Lo del cañón Esa de repulsión Esto no se puede romper ¿Verdad? Esto no es hot life Vaya por Dios Eh Parkour No Es que Me expulsa Una vez que llega Es como que salta Hacia atrás ¿Sabéis? Rollo Assassin's Creed Mmm Pero podéis Ah O sea que Por aquí no es Estamos llegando a esa ¿Y si corro tío? ¿Y si corro y después salta? A ver No No parece al menos No obstante No llevo A ver A ver desde aquí Ah tío Y hasta viga No te dejan subirte ¿Por qué? Vale Desde aquí Para allá A ver tío A ver Vale Y ahora salta Más que Oh Ya está Lo conseguí Perfecto Venga vamos a mirar por aquí A ver que Que tenemos Vale Una batería Me gustaría Más un extintor La verdad Para que no vamos a engañar Vale Y ahora aquí hay que meter un código Vamos a ver si tenemos el código ese Que creo que sí Descargas de datos Códigos y pistas Notas para mí Aquí está Vamos a ver Nosotros los Estamos intentando agotar Vale Código del muelle Carga 1454 1 4 5 4 Wow Hola Ya estamos aquí Vale Vamos a ir cogiéndonos ya Esto Esto lo tenemos Una PDA abandonada Uno de los mayores proveedores de tecnología Navegación espacial y consumidor de electrónica De la federación El proveedor oficial de la FTS Constantemente clasificada Entre los mejores empresarios De la Alasía Comenzó como un fabricante de defensa Mediados del siglo XXII Perdón Eslogan nacional Consigue lo que mereces Aunque la mayoría de los transgobiernos Tienen raíces en la tierra Alterra Que literalmente significa Por de la tierra Es la única Lo bastante descarada Para tomar su nombre Durante la expansión Alterra suministró armas A todos los bandos Adquiriendo y alojando A un vasto personal colonial Y realizando así La transición de fabricante A estado corporativo La amenaza de Alterra Cesar las relaciones comerciales Fue uno de los puntos de inflexión En el conflicto Llevando al fin de las hostilidades Y la firma del tratado Se anima a iniciar Empresas independientes Pero la competencia es dura Todos los bienes exportados A otros mundos Deben llevar la marca Alterra Los negocios lucrativos Son comprados por el estado Ascendiendo a sus propietarios A la junta directiva de Alterra Tecnologías conocidas de Alterra Como el Cyclops Submergible Tienen su origen En alguna de estas empresas privadas Sin tener en cuenta Las similitudes superficiales Con gobiernos nacionales Los abogados de la corporación Han mantenido siempre Que no tienen una obligación legal Hacia sus empleados Pero que voluntariamente Decide tomar el papel Normalmente reservado A un gobierno democráticamente elegido Este argumento Aún no ha sido comprobado Por las cortes de la federación O sea, vamos Que trabajamos para Facebook ¿No? Es un poco lo que nos vienen a decir Genial Vale Aquí hay cajas Agua Barrita de energía ¿Vale? It's good Vale Nada más por aquí Y por aquí Qué leche, tío Por favor, sube No están Ahí arriba no parece que haya nada Vale, ok Pues sigamos para abajo Por aquí Lo más seguro Que en el muelle de carga Evidentemente consigamos el Pron ¿Vale? Espero y deseo Además Agua desinfectada Vale Este agua era Un poquito mejor ¿No? ¡Uh! Hay bichitos ¿Los veis? Por culo, tío Bichitos A ver Sangrijuela Tócate Vale He ido a saltar justo donde están todas ¿Verdad? Claro que sí A ver Cógete aquí esto Me parece que haya nada más por allí Por aquí sí Batería Perfecto Vale No tengo Extintor No se puede abrir No se puede abrir Vale, pero puedo pasar por aquí Pero este la verdad Ok Vale, parece que todo es Salvable Mira Un extintor Por fin Vamos a coger este extintor Es que los extintores Tío La verdad que los Los he ido guardando allí Y no los he utilizado Para nada Vale Para abrir estas cajas Más que nada A ver Por favor Apáguense Ahí está Vale Así puedo coger Mira Otra batería Tengo baterías Para coger por culo Me gustaría que me dieran Núcleos de energía Oh Yeah Voy Vale, perfecto Pues hay que reparar el núcleo Vale Cógete Vale, no te preocupes Llevo traje Empecemos a reparar esto Con esto Deberíamos de conseguir Parar Todo lo que es El tema del Todo el tema De la radiación A ver Un segundito Vamos a tomar Un poco de agua Esto si que me he traído Sobra la verdad Eh, ya lo sé Eh Me imagino que no habrá Nada que me pueda morder El culo aquí abajo O eso espero Vale, sí Hay sangre y juelas De esas Vale, tío ¿Y si te acercas? Genial Vale, ahí ya estoy viendo Otra 8 más quedan Vale Bueno Eh Taratataram Aquí hay otra Genial Ahora Joder Hay que ponerse En el puto Pizel perfecto La leche Repairing 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 Detectada Vale, por aquí En este lado Habíamos visto una ¿Verdad? La he visto desde el otro lado Aquí estoy Y hay otra Ahí arriba Vale Turututum Ya viene Uno Vale Vale A ver si ya estaba muerta Ahí hay otra viva Es que No me apetece que me den bocaditos ¿Sabéis? O sea Es Una de esas cosas tontas Que tiene uno Vale, ya está Te morí ¿Ya está? ¡No! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Y diréis Si no te estaba haciendo nada ¿Por qué le pegas? O sea A lo mejor tenéis razón Pero es que ¿Estás muerto o estás vivo, tío? Estás muerto, ¿verdad? Es que no me apetece Que me den bocaditos ¿Sabéis? Vamos a coger un poco de aire Que parece que viene bien Es saludable Esto de Ahí Está un poco raro, ¿no? Lo del agua Ahora Joder Puto pixel perfecto Yo os digo Pues me ha pegado Y tres bocaicos El bicho ese Que me ha dejado tibio Vale, cuatro Tres Me imagino que las que quedan Son de la parte superior Vale, esta es la parte De la entrada, ¿no? Esta de aquí Así que Vamos a mirar En el otro lado Es como muy raro, tío Me siento como si fuera Como si fuera saltando O sea En lugar de nadando Como si estuviera flotando No sé Es una sensación un poco extraña La verdad Pues no veo más Por aquí A ver Por aquí abajo Vale Aquí hay otra Con esta me quedarían dos Creo, ¿no? A ver Vale, ahí hay otra Se nota claramente Porque hecha chispitas ¿Vale? Vale, nos queda una Después de esta No veo chispitas por aquí No veo chispitas por acá Una por este lado Chispitas Aquí están Vale Pues ya estaría Por fin Hemos reparado Joder Pues la primera vez que vine Tío La verdad que no se me ocurre Hacer ahí lo del tema Lo del parkour Oh, me han dado un logro Evento de extinción evitado Perfecto Hemos evitado que el Que el planeta se vaya a la puta ¿No? Me imagino Vale, con esto entonces Ya podemos empezar a utilizar Los otros Coger módulo de eficiencia Al motor del Cyclops Por supuesto La otra habrá algo Aquí hay una brecha Sin energía Hostia ¿Por qué? Carga al 0% Coño No sabía que al escáner Se le gastaba la La batería Vale Brecha del blindaje Del núcleo motriz Vamos a mirar aquí Esto era subiendo por aquí ¿No? Hemos hecho antes Anda, mira Me han dado una nueva blueprint Nada por aquí Vale, ok Perfecto A ver qué blueprint me han dado Nueva Así de pronto Sin venir a cuento Traje buceo reforzado Que ahora sí que no lo podríamos hacer Puesto que Puesto que ahora ya Ah, vale A lo mejor el módulo Al haber hecho Al haber cogido Lo del módulo de profundidad ese Pues a lo mejor Me han dado algo más Módulo de eficiencia del motor Vale Todos estos son módulos Que de momento Es inviable directamente ¿Vale? No tengo material Para esas cosas Vale ¿Vale? Todo esto está Vale A ver qué es lo que dice Antes de que perdiera el contacto El CG ¿Vale? Esto es el camarote del capitán El 2679 Vamos a ir a buscarlo Y por aquí abajo Me imagino que no habrá nada ¿No? Pues si me voy a dejar algo Ahora aquí importante Y me va a tocar Luego después de volver Y me va a tocar Un poco Los pies ¿Me entendéis? Madre mía Esto Ha empezado a arder De pronto Venga a ver Hacia allá ¿Esta puerta se puede abrir? Poblet añados Usa la Vale Ahora mismo Reparemos Estos cables Si con esto puedo abrir Esta puerta Traquito al café Perdón Abramos puerta Vale No parece que haya nada Fragmento del Seamoth Que me da un poco igual Fragmento del Seamoth Que me da un poco igual Lo bueno que tiene Es que si entras aquí Pero también es cierto Que tienes que venir ya Con la herramienta Bueno la herramienta de reparación La verdad que la consigues Al principio del todo Tampoco es En nada del otro mundo Esto quizá Si ahora tuviera que jugarlo o no Lo haría Lo haría lo primero Puede ¿Esto es una batería? No es una PDA A ver Entra el traje RV Cargando programa Drama Isla Desierta Punto Prat Tamaño de 3 jugadores Generando jugadores en la playa El jugador 1 Ha sido arrastrado Por una marea inusualmente alta El jugador 2 Ha comercializado un coco Con el jugador 3 Por 10 créditos El jugador 3 Ha plantado un coco Hostia Esto es un juego Tal cual El jugador 2 Gana El jugador 2 Ha muerto de frío Y hambre El jugador 3 Ha sido disparado Dos veces en la cabeza Mientras dormía A lo mejor están un poco mal De la cabeza Los alterranos Estos Oh Un módulo de profundidad Del simo Dios Si Se lo vamos a poder poner O sea Lo importante aquí Era pillar eso Perfecto Me encanta No sé por qué No puedo hacer yo Las taquillas esas La verdad Vale Por aquí es por donde Hemos entrado Así que Vamos a ir Hacia este lado ¿Esto lo he cogido? Si verdad Vale Esto va a ser Con la Vale Con la pistola Abramosla ¿Dónde está? Pistola Lo voy a quitar En lugar de lo del Constructor de hábitats Porque la verdad Que el Constructor de hábitats Aquí no lo necesito Para nada Lo bueno que tienes Que como me han dado Tantas baterías Ahora mismo Si alguna de estas Se me quedará sin Sin energía La voy a poder cambiar Sin problema Hemos sellado La energía nuclear De una nave Pues si En cierto modo Parece como que Como que realmente Esta gente Es un poco como Como Facebook Realmente O sea Una pelea Orden de emisión De la auxiliar De la aurora A ver un segundo Vete aquí Coge aire Y vamos a leer esto A ver la brecha Antes de nada El núcleo metrido De la aurora Está blindado Por una gruesa Coraza de metal La cual se rompió En múltiples puntos Poco después De la siguiente Una vez rota Se irá expulsando Radiación En los alrededores Hasta que las brechas Se sellen Eso ya está hecho Después de ese punto La radiación En el ambiente Se dispara con el tiempo Este procedimiento Solo debe intentarse Con la protección Apropiada Contra la radiación Vale Eso ya lo hemos hecho Las entradas Y todo esto De Paul Tolgar No lo he leído todavía Porque me faltaban O sea Tengo La primera De Paul Tolgar Tengo la primera De la de Gassi La segunda De la de Gassi Tengo la tercera No tengo la segunda Y luego después Tengo la cuarta O sea Las de la de Gassi Si que las podríamos escuchar No Me falta la 3 De la de Gassi También Y por eso Al final No las he escuchado Vale Que os dije Que lo iríamos escuchando Y todo eso Pero es que No he podido Huevos alienígenas Las pruebas sugieren Que un gran número Si no todas las especies locales Se reproducen a través De la puesta de huevos Los huevos Se pueden encontrar Sobre el lecho Sobre el lecho marino Buena traducción Enterrados debajo De detritos Eso es mierda Vale Por si no lo sabéis Los detritos Es mierda O incluso encajados En grietas en la roca Las especies Tienen distintas preferencias En cuanto a que bioma Deposita sus huevos Los huevos descubiertos En la naturaleza Se encuentran En alguna forma natural De éxtasis Probablemente a la espera De las condiciones ideales Para la eclosión O el suministro Alguna enzima vital Que inicie el proceso Es imposible calcular La especie del huevo Desde el exterior Sin embargo Puede ser posible Estimular una respuesta De eclosión Si un huevo Se traslada a una unidad De contención alienígena Adecuada Vale Esto nos están dando Algunas pistas De por donde Vamos a tener que conseguir Luego después cosas Vale Esto es lo del simo Del cyclops Es por quitar cosas de estas Vale Todo esto son Son simplemente las Estas cositas Que nos dan Un poco igual Vale Porque son Solo planos Vale Así que Esto nos da igual Todos los planos Lo puedes cerrar Porque no lo voy a mirar Forma de vida indígena Coral fauna flora Estos son En cuanto a todo lo que Madre mía Están ahí las perras Dándose fuerte y flojo Supervivientes de la aurora Aquí tenemos Cosas que nos interesan ¿No? Esto es lo del dron Me gustaría encontrar Me gustaría encontrar Enormemente Lo que acabo de coger ¿Sabéis? Porque acabo de coger algo Y nada Estoy perdiendo un poco El tiempo Tío Acabo de coger una PDA Pero no sé ni Ni cómo ni por qué Aquí haría falta Un poco de luz No sé a vosotros ¿Qué os parece? Espérate Tengo una barrita Madre mía Cómo lo ha sonado El estómago ¿Lo habéis oído? Acómate Esa barrita Ya está Voy a haber esperado Un poco más quizá Porque acabo de ver Que me ha regenerado entero Bueno un botiquín Llévatelo Es good Madre mía Las hitbox Si aparece que hubiera Ahí otra sala Y es el reflejo ¿Sabéis? Vale Otra batería Vale Agua Es bien Es bien Lo del tema Lo del agua Vale Pues Prosigamos ¿Por aquí? Si parece ¿No? Vale Extintor Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Vale ¿Es posible que No sirva para nada Esto? Oh sí Allá hay una entrada A ver No Tío Parecía una entrada What? Es un agujero Sin man ¿No? Parece ser No puedo subir Vale Genial Pues nada Reparemos esto Que bien tío Estoy a investigar la aurora Se supone que a ver Todo lo que hay en el planeta Debería estar aquí Más o menos ¿No? Vale Tenemos por aquí Oh El pron Está ahí ¿Lo veis? Es eso Vale Pues esto me imagino Que habrá que apagarlo ¿No? Para poder A ver Técnicamente En los incendios Hay que apuntar A la parte de abajo Que es desde donde se Desde donde se apagan las llamas O sea No hay que No hay que darle nunca A la parte superior Pero aquí parece que Pues eso ¿No? ¿Desde dónde? ¿Por qué? Combustible 1% Tío Venga ya Venga ya Me he quedado sin extintor ¿Hay algún extintor de emergencia Por aquí o algo? Hola ¿Extintores? No extintores yet A ver Bueno Pero a lo mejor Puedo Puedo Identificar el pron así ¿No? Fragmento Hombre Fragmento Fragmento A ver si me entiendes ¿Sabes? Parece que está entero ¿Cómo te lo diría yo? Madre mía Se está volviendo No No me digas que no me voy a dejar Por la mierda esta Quiero un puto extintor A ver si aquí arriba Hubiera alguno Hombre No me creo que te dejen esta zona Tío Y no te dejen un puto extintor Yo me cae extintores aquí Tendrían que estar por las paredes Tío Pero no No parece que haya Agua Agua Lo que Venga ya tío No me digas que no hay un puto extintor En toda esta zona No me lo creo Anda mira Una cámara individual Contenor de suministros Agua Bueno lo bueno es que no voy a pasarse Desde luego Necesito un puto extintor Es vital Vale Barrita de energía Abandonada Grabación legal del contrato Aquí Integración Escucha Sé que no tengo el derecho De hacer demandas de ti Pero necesito que entender Que quiero cambiar Nuestro arreglamento Oigo lo que estás diciendo Y intentaré respetarlo ¿Cómo te gustaría cambiarlo? Me gustaría reducir Nuestros horas de contacto ¿Cuánto más podemos hacer eso? 2-0 ¿Me estás despejando? Me cambiando los términos De nuestra relación ¿Cómo era una relación En la que no nos vemos A la otra? Es una relación De una especie Tienes tantas expectativas Me siento que Quiero gastar más tiempo Con ese maldito En su maldito Robot Eso no es un sentimiento Es un juicio Y me siento hostilidad En lo que estás diciendo Quizás tu despejado Es un signo Que necesitas Tener otra En tu modelo de negocio ¿Por qué no puedes Estar feliz Para mí? Estoy feliz Para ti Y estoy feliz Para todos los chicos En el baño de Prombe No estoy feliz Para mí Esto es por eso Quiero cambiar Nuestro arreglamento Madre mía O sea Eran como súper cuadriculados ¿No? En plan Hay relaciones Laborales Y profesionales Para hablar De una relación Sentimental Pues amigos Necesito un extintor Esto es un contenedor Sin más De menos auxilios Voy a echarme uno de estos Porque parece que Vale Muy bien Si los tiras al suelo No te los puedes Enchufar ¿Sabes? Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Otra batería Esto pensaba que era una Un algo ¿Por qué no tengo yo taquillas De esas tío? Esas taquillas molan Tío No tengo extintor Me cago en mi puta gracia No me digas esto No me digas que voy a tener que volver Nada más que para coger un No me puedo llevar tampoco el póster Bueno, tengo ya un póster Del PRON Pero Tío, no me jodas No me jodas A ver Esta es la que hemos mirado antes Por aquí hay bolsas de viaje Están vacías Inventario lleno Ah, esta bolsa No la puedo llevar En un momento dado A ver Tengo una batería Que estaba al 0% Que la podremos incluso Tirar en un momento dado Si nos interesa ¡Ay! 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 No Coño, ¿qué es este? ¡Joder! Tío, pensaba que era otro extintor Este extintor no vale ni Para cagar ya Lo puedo tirar Agua filtrada Pero Pero Coño De la madre ¿Por qué? A ver, podría dejar aquí cosas ¿Sabéis? O sea, en un momento dado Yo que sé ¡Ay! Y el titanio El titanio lo puedo tirar todo El titanio no O sea, me da un poco igual A ver, ¿esto qué es? Camarote ¿El camarote de quién? A ver si tengo A ver si tengo códigos y pistas A ver Camarote del capitán Vamos a probarlo 2679 2679 No, no es No sé ¿Quién es esto, tío? Tendremos que encontrar por ahí Me imagino La... No te preocupes Tengo Tengo de sobra ¿Agua? Tengo de sobra Esto es un más 20 Y esto es un más 30 Tómatela toda, tío Yo que sé Tengo agua de sobra Pero no tengo un puto extintor De verdad, tío Tan... Tan... Jodidamente Oh, Dios Es una puta nave ¿Cómo no hay en una nave... Esto está cerrado Eso de ahí No se puede reparar ¿Cómo no hay en una puta nave Extintores en una zona de bahía? Por aquí, por este lado a lo mejor Ah, un extintor ahí al fondo Voy a ir lo primero por el pron, eh El resto de cosas me dan igual Ah, un extintor Ya está, soy feliz Menú del día Vamos a ver qué comía esta gente A ver, ¿dónde está esto? Descárgate datos Aquí Menú del día Entremés oso espacial velute Desde su introducción al vacío espacial Al paciente lo estarán en el siglo XXI Los artígrados microscópicos u osos espaciales Se han adaptado y prosperado Donde otras formas de vida no han sobrevivido Condensado es una sopa suave, nutritiva y rica en proteínas Pastel de cabaña o barrita energética Carne rehidratada, picada en su salsa Servida con una cubierta de puré de patatas chinas Las patatas chinas tengo en casa Eh, frutos secos y nueces Desafortunadamente un reciente accidente en la bahía de carga 3 Relacionado con una solicitud incorrecta A un cañón de repulsión Combinado con un cargador de baterías modificado Dio lugar a la pérdida en el espacio De todos los postres deshidratados ¡Toma! Bien hecho Vale, vamos a ir lo primero a por el pron, ¿vale? Y luego después ya si queremos venimos aquí Realmente de por aquí Creo que no me interesa nada Porque es la papelera y las mesas estas Que lo tengo todo Pero vamos a por el pron lo primero de todo, tío Que me ha tocado bastante ¡Los cojones! Todo el tema de este A ver, señor pron Por favor No se incendie usted Vale Ya está ¡Uf! Vale, ya está Perfecto Ya tengo el traje del pron ¿No? Según esto A ver A ver Planos Planos planetes Planos planetes Tengo el cyclops Ahí Mejora de jet de traje pron Tengo esta mejora, tío Qué fuerte No sabía ni que la tenía El traje pron Uno de cuatro Vale, pues hay que seguir entonces Hay que seguir por aquí con esto Ya, ya, ya Duele No te preocupes Esto haría dos Esto haría tres Vale, y me faltaría uno más Que no sé dónde está Eh, vale Por si acaso hubiera alguna Ah, mira Aquí hay una cásula de mejora Módulo de almacenamiento Perfecto Hay que ir mirando esas cosas, tío Porque Porque nos van a dar la puta vida Vale, pues me falta Me falta un fragmento del pron Vale, ahí no se ve nada Me falta un puto fragmento del pron Vale, y esto me imagino que habrá que repararlo Casi seguro, ¿verdad? ¿O no? Ah, no Pensaba yo que sí ¿Dónde está el pron? ¿Qué me falta? A ver Esto es una caja sin más Ahora hay que ir por aquí abajo A algún sitio Bueno, vamos a mirar lo que nos quedaba por ahí arriba Y ahora si eso Venimos aquí a mirar entre las tuberías Porque a lo mejor hay Joder, tío A lo mejor hay algo, ¿sabéis? A ver Por favor A ver, por favor ¿Quieres subir aquí? Gracias Y ahora salta ahí Vale, ya está Joder, no era tan complicado, amigo Me falta un pron Y no lo veo Pero me hace falta uno, tío ¡Ah! Allí colgados Allí colgados ¡Sí! Baja Toma Hostiaza Tampoco sirve para tanto, tío Vale, está ahí ¿Cómo lo hago? ¿Lo tengo que poner aquí? Vale, perfecto Coño Coño Vale, ya está Perfecto Ya tenemos el traje de pron Ahora miramos allá abajo A ver si se puede hacer algo Vale Vamos a mirar el resto de camarotes Y de cosas que había por aquí Por si acaso Encontramos algo Aquí ya hemos recogido todo ¡Ah! Una barrita energética Me viene puta madre ¡Oh! ¡Barritas! ¡Oh! ¡Oh! El comer Perfecto ¿No has visto antes, tío? Yo de verdad A veces estoy Doce gato Agua Vale Perfecto De aquí Ya os digo que no creo que Que haya nada Porque Porque esto es Es simplemente para obtener Creo lo de las mesas Y las sillas estas Que ya las tengo De tal forma Si me sobrara Extintor Ahora después lo vemos Y esto No creo que se pueda reparar Para abrir ahí ¿Verdad? Por mucho que yo quite esto Vamos a otro lado Vale Nos hemos metido Hacia la izquierda Esto Está investigado Lo hemos mirado entero Esta parte de aquí Que da todo el miedo Tenemos aquí otro camarote Que está cerrado ¡El camarote del capitán! ¡Oh! 29.62 ¿Cuál era? La... 26.79 29... ¡Ojo, eh! Que casi lo digo 26.79 26.79 ¡Oh, vendedor! Ahora aparece un cadáver aquí El primero ¡Oh! Cama de matrimonio Claro que sí Súper útil Ya está Con esto nos hemos pasado el juego Ya tenemos una cama de matrimonio Amigos Podemos dar vueltas en la cama A ver que dice el Captain Cargando programa Craig McGill Simulator Cap On Hot Dog Hollister Tamaño de un jugador Estás explorando Un tranquilo paraje alienígena Cuando la nave En la que llegaste Aquí implosiona Deben ser los cazadores Furtivos de aranido Rápido ¿Qué vas a hacer? Buscar en el lugar Del accidente Recolectar plantas Utilizar el desimplosionador No disponible Eso es exactamente Lo que Craig McGill haría Después de buscar Durante algunas horas Se ha recolectado Algunos alimentos Potencialmente cultivables ¿Con qué te mantendrás? Huevos de Starval Mientras que los huevos de Starval Bueno Este está jugando aquí su partida Craig me sabe que se puede Razonar con una madre Debe de la madre ¿Te gustaría continuar? No Pues ya está Aquí todo el mundo Parece que eran Todos como super profesionales Oh una miniatura La Aurora Y una Ay Las estanterias Estas se las puedo poner Maravilloso Perfecto Vale Terminal de datos New blueprint Average long range Transmission delay 8 hours Opening last Recorded transmissions This is an emergency Distress call Aurora is on Collision course With planet 4546B Sending all Available Environmental data Please respond With rescue Solution Out This is Altera HQ Attached to this message You should find The blueprints For an escape ship That we calculate Will be capable Of breaking orbit And getting you back To the nearest phase gate Now it's designed To use materials You can find And send you But it's going to need One hell of a power source Now we'll be sure The Aurora With long range Comunicaciones Is really Offline Vale O sea que Nos acaban de decir Que básicamente Nos vamos a tener Que ir de aquí En una En una nave Que me imagino Que la tendremos Que construir Y que va a ser La polla Eh What Hay como una mano ¿Verdad? Pero no veo nada Por aquí No Vale Perfecto Eh Yo sé Esto es que no sé Que es El camarote Uno Pero no tengo No tengo Para poder entrar Aquí ¿Verdad? A ver Datos corruptos Datos corruptos Tal 2679 Esta cápsula Notas para mí Esto es lo del código Del muelle de carga Vale Esto es lo del registro El capitán Pues no No he encontrado Como entrar ahí Me imagino Que habrá Alguna forma No sé si habrá Por aquí Alguna PDA O alguna historia A lo mejor Este capítulo Sale un poquito Más largo Pero no me importa ¿Vale? Porque estamos Haciendo aquí Una investigación De puta madre Y creo que Creo que es necesario Hacerlo de una Vamos a apagar Esto de aquí Por si acaso Encontráramos Algo ¿Sabéis? Que no parece Esto no se puede abrir ¿Verdad? Bueno Pues Mi gozo En un Pocete Vale Y por aquí Esto está todo Mira No veo ninguna PDA Ni ninguna cosa Agua Es que hay que irlo mirando Todo tío Porque Al final te encuentras Una PDA por ahí En un sitio recóndito Como me ha pasado Con la botellosa de agua Y resulta que a lo mejor Eso tiene el código Justo para entrar A ese sitio Vale Vamos a abrir este camarote Coño No te puedes estar quemando No me jodas No me cuentes historias Anda Vale Aquí hay una PDA Y agua Más agua Why not Folleto de caridad Alterra La caridad es un concepto Arcaídico Que el realismo actual De los alterranos Ha vuelto obsoleto Entendemos que somos responsables De nosotros mismos Pero el mejor modo Para conseguir lo mejor De nosotros mismos Es trabajar juntos con Alterra La implicación de este razonamiento Es clara Si alguien necesita ayuda Debe buscar la forma De ser necesario Limosnas Alterra Es una academia de entrenamiento Para aquellos que necesitan Ser necesitados No somos una organización De caridad Porque no preguntamos Por folletos Prefinimos pensar Que somos un servicio De facilitación De beneficencia filantrópica Promoviendo sinergia Entre patrón y personal O sea vamos Esto es una contratación De esclavos Básicamente Si no tienes pasta Si no tienes pasta No eres útil Para la sociedad Y en lugar de coger Y ser ayudada Por la sociedad Lo que hacen es que Te dan empleo La opera En un gran número De sistemas Ingresando cualquier cantidad De créditos Entrarás en nuestro sorteo Cuanto mayor sea la inversión Mayor sea la posibilidad De ganar Tus créditos Serán destinados A entrenar colonos Sin habilidad En tareas vitales Tal vez como mantenimiento Y habilidades interpersonales Los colonos reciben Este entrenamiento Voluntariamente y gratis Con la conducción De un contrato mínimo Con uno de nuestros inversores Que permitió su entrenamiento O sea básicamente Los ricos Participaban en un sorteo Para mejorar Digamos Su estatus Y mientras tanto El resto de El resto de gente Pues se dedicaba A trabajar O sea A conseguir contratos Para poder trabajar Para el Terra Todo me parece Muy justo Y muy alejado Del esclavismo ¿Vale? O sea Completamente No sé por qué Abro las bolsas Esas tío Tengo ahí La esperanza De que en alguna Me encuentre algo Bengalas tío La verdad que las bengalas No las quiero para nada Las bengalas Si que las puedo tirar Porque las bengalas Me dan un poco igual La bolsa está de viaje No la puedo coger ¿Vale? Pues por aquí Creo que está Todo Bueno pues únicamente Hemos averiguado Algo más Sobre esta Nuestra bonita Al Terra Que básicamente Pues son Son esclavistas Cada vez me gusta Más Al Terra Vale Y aquí Ya hemos estado Vale Todo lo de este lado Está investigado ¿Vale? Vamos ahora A este lado de aquí Por si acaso Podemos entrar En algún sitio más Eh O no Pero lo hemos mirado También Ok Pues ya está Pues tenemos un camarote Al que no podemos entrar Vamos a mirar En Aquí Por si acaso Hubiera una PDA Por aquí Por el suelo O algo Que no lo sé Como necesite luego Después el extintor Tío Me voy a cagar En la puta Pero muy fuerte ¿Sabéis? No veo nada Por aquí La verdad Aquí hay agujeros Y cosas esas Joder tío Nada No hay nada Vale Por aquí detrás Nada también ¿Verdad? La encimera Ya la tengo Esto no se puede abrir Pues ya está Visto todo O sea Vamos a Intentar Ir por abajo A ver si encontramos algo Aquí puedo coger algo No La máquina de snacks Y todo eso es que lo he conseguido En otro sitio Ya la tengo De hecho Montada en casa Vale Vamos por aquí Joder tío Te haces pupa Con nada Macho Ha pegado un saltito De dos metritos Coño Yo que sé Se supone que va a ser Metido O embutido O embutido En un traje Ultra Pro No me cuentes historias A ver Vale pues Casi seguro que esto Habrá que pasar por abajo Lo único que quiero mirar por aquí Porque hay muchas cajitas Y yo no sé si en alguna de estas cajitas Encontraremos algo ¿Sabéis? Aquí hay como conductos ¿No? Parece ser A ver Oh 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 Vale perfecto Pues por aquí se puede acceder A la otra parte Estupendo Vale Y ahora podemos ir por aquí ¿No? Parece ser Vale Me parece muy bien ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Ah La caja negra Uh Sube Vamos a entrar No sé qué es lo que ha pasado Bueno que lo sabemos ¿No? Iniciada maniobra Asistencia gravitatoria Propulsada alrededor de planeta 4546B Pulso de energía de alta velocidad Lanzado desde la superficie del planeta Señal de emergencia enviada Pulso de energía de alta velocidad Lanzado desde la superficie del planeta OJT Señal de emergencia enviada A la boya de comunicación Atalterra Impacto detectado Bahía de cápsulas salvavidas Estricto Distribor comprometida Envío de comunicaciones comprometido Evacuación de emergencia iniciada Control manual transferido Al capitán Hollister Cápsulas salvavidas 01 a 25 Lanzadas con éxito Vale Ya sabemos que hay 25 cápsulas Entrando en la atmósfera planetaria Impacto masivo registrado Escudo del núcleo motriz Comprometido Señal de emergencia recibida De 8 cápsulas En la superficie del planeta Vale O sea solamente Se supone que de las 25 Solamente han quedado 8 ¿No? Signos de vida humanos Detectados a lo largo Al largo alcance A las temas 8 horas 1 Personal desaparecido Jefe de mantenimiento De sistemas no esenciales Rayleigh Robinson Solución de rescate Del Cigi de alterra Recibida a las temas 8 horas En terminal de alta prioridad En el camarote del capitán Eso es lo que hemos visto antes Fallo en el equipo De seguimiento A las temas 13 horas Vale Ok A ver si hay por aquí algo Esto solamente está lo de la Lo de la caja negra Really boy Hay por aquí cosas súper Súper chachis ¿No? Si pues Bueno Pues nada Abramos esto A ver Hola Vale Perfecto Estoy utilizando la herramienta de reparación En lugar de la cortadora Porque soy imbécil Vale Aquí Tío Coge esto Ahora Vale Bueno Y antes de pasar esta puerta Voy a dejar por aquí el episodio Porque ya es bastante largo Y en el siguiente episodio Continuamos mirando Que más cosas Tiene la nave Que tiene un huevo Parece ser La verdad que Me lo estoy gozando Mucho Me ha salido un momento A respirar Y Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao